Jajajaja Muy bien, ay madre tío ¿Tienen la super ya? Eh, 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 eh Yo tengo flecha A dispararleee Todavía no, cuando estén todos por aquí Peda, avisa No, yo estoy con el flango, no veo Vale, uno menos A ver, flecha, flecha de verdad, me están dando meterle, meterle buena buena, vale, para adentro dale, el bailarina dale, el que estaba viendo claque sigo bugeao si, si, esta bugeao si, si, esta bugeao si, si, esta bugeao si, si, lo estoy grabando si, lo estoy grabando michael jackson, tio ya ves vas a flipar que cojones vas a flipar cuando te veas, loco y se pone a bailar y se pone a bailar, tio, eh no hecha otra vez, pero también sigo bugeao atentos espera, 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 que ha estado triste que su duele mira que cojones mira, esas ha quedado alecino chau a tristia, que somos uno menos hostia ah, venga, que los bugs no se entrometan ¿Lo intentamos o no? Vamos a intentarlo, pero mientras se vaya uniendo Pero Cristian tiene que hacer lo de los jefes, entonces tiene que estar Me hubiera tirado, entonces Joder, macho Mira Omega, tío Tío, que te has quedado con el cuerpo, o sea, te has muerto y te has quedado con la misma postura, tío Que sí, se ha quedado de pie Madre Esto es una broma, ¿no? ¿Esto está más bugueado? Nada, Vitorino Que yo, ¿qué? ¿Alguien que tenga también internet un poquito mejor que el de Goza? Tengo 150 megas No, esos problemas Y si Omega normalmente sirve, le gusta bailar de esa manera Yo creo que hay un montón de partidas que le he visto así bailando Es algo normal en él Es bailarina Tiene una clase que no es normal, vamos Lleva las botas esas del cazador La bailarina Con los caídos baila mejor Tío, se me ha quedado aquí en la pantalla, la obra Ya, ya, ya Vale, vale ¿Tenéis la super todos? Sí, yo sí la tengo Sí, sí Yo no tengo la flecha Pero... Venga, todos francazo Ahí tenéis el francazo ahí a tope Habéis disparado antes de tiempo, cabrón ¿Qué va? ¿Te has contado, eh? ¿Te has contado, eh? A mí no me suele contar Sí, 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 sí Qué velocidad, tío Sí, 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 sí Qué velocidad, tío Qué puta velocidad Hostia, hostia, el queche, tío Flecha, flecha, flecha Ya está Me da tiempo a coger un poco de munición No me deis, que la otra vez me jodisteis Hostia, no, no, no Que puta Bueno, bueno El de R-VVV es el que se queda aquí, ¿no? No, es igual, ha de R-VVV, ya lo vuelto allí De todas formas, ahí abajo se ve guapo, ¿eh? Morirse unaeta allá abajo, mola Seguro Morirse mola Cuidao, ese daño Si, si También mola Ya A ver, que según bajen tiro un lanzacohetes y las minas, eh, detonan las minas. Vale, yo tiro un lanzacohetes, al grupo de izquierda mismamente. No, 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 no. Vale, cojo una, eh. Cojo una. Vale. Espera, espera, las minas, eh. Las estoy rompiendo yo. Dale, con esa buena esa, buena esa. Vale. Y Torino, cógale tu pierna. Sí, vale, se me cae, se me cae, coge las minas. Vale, eh, cubrirme aquí delante, que van a salir gente. Limpio, limpio. Guaa, las minas, tío. Dos, uno, cero. Pongo cúpula aquí en medio. Vale, vale. Cuidado, meteos, meteos, meteos. Vale, vale, voy caminando, voy caminando. Cojo la ojiva. No, me mata. Espera, Vitorino, Vitorino, hay que limpiar ahí. Hay que limpiar ahí. Sí, 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 yo lo que estoy dejando, el paquete, tío. Vamos, dale, dale, dale. Estoy tirando ahí, a tope. Vale, vea, 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 vea. Guaa, que me matan, que me matan. Vale. Postel, postel el motor. Voy, 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 voy. Vale, voy a coger esta pieza que se está quedando atrás. El bloque de motor. Ok, voy, voy. Cuidado, las minas. Eh, matad al capitán. Vale, vale, la rampa se abre. Vale, vale, la rampa se abre. Rampa abierta, rampa abierta. Voy caminando, voy caminando, voy caminando. Vale, Vitorino, voy a ir detrás de ti. Vale, vitorino. Cuatro, tres, dos, uno. Vale, ya está. Falta el motor. Vale, ya está. Perfecto. Buena. Buena. Vale. Muy bien. Ya es. Ya la tenemos dominada. Ya ves. Y ahora me tiro pa'lante. Activad vosotros la... ¿También tiene que llevar cada uno una o...? ¿Activo el monitor o...? Sí, activad el monitor. Sí, activad el monitor. Vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Atrás, 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 atrás. Venga, va a faltar. Me mando a tomar por saco, tío. ¿Yo me activo el monitor? Sí, activo yo en el monitor. Muy bien. Corran. Me pilla, me pilla, me pilla, me pilla, me pilla. A mí no, a mí no. ¡No! Que no te lo he dado. ¡Uff! 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 ¡Que viene! ¡Que viene! Anda, mira, me ha dado el pecho. Mira, el lanzacovete. ¡Que viene, que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! Ya, hasta luego, Lucas. ¡Nooo! Y te salvaste, tío Que dichoso, pensé que se cayó Yo también, ¿no? Vale, activado El pecho, oh, a 366 Ojalí me dé el casco, que es lo que me hace falta ya Para tener la armadura La Montecarlo está buena Tendré que probarla, pero no es mi favorita Otra vez la túnica, tío 373 a 372 Bueno, no aumentan la armadura cuando se usan a su clase de vacío Crofre Granada Este es el que podemos abrir ahora, ¿ves? No puedo introducir Ni voy a subir, tío Ese te dará pesada o armadura La tecnología de la maquina de asedio y pecho Tiene la tecnología de la maquina No 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 sé, te da un artefacto, me imagino Sí, te da un artefacto Será Te dará el lumen, yo creo ¿Qué dices, tío? La médula de vos, tío Ah, qué malada, tío Hostia, 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 hostia Uff Sube, sube No, 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 tiene que hasta acá, pa' acá, pa' acá Pa' acá No, no, chaval, te caí todo, tío Yo estoy arriba No, no, yo he dicho que las Christian, eh ¿Verdad? Las Christian Yo he saltado donde tú estabas Yo ya lo he cogido, ese, eh No se preocupe No, no sabe lo que te puede dar Nada No, si la he cogido, no le da nada Comprobado Yo le he cogido muchísimas veces Y siempre me da cosas Venga, más engrama Ahora no me he dado nada Qué asco de mirada más, tío Sabes que los engramas son 365, ¿no? Sí Christian, tío ¿Dónde está? ¿Vamos para abajo ya? Sí Vale, eh ¿Quién sabe el binario? Yo Omega y yo lo hago Vale Vale, espera Aquí hay escopetilla Hay que ponerse Hostia, no, no, no Conectando con los servidores, tío Vale, sí, que he echado otro Lo que a mí no me eche A mí no, porque yo soy el líder, tío Que empujo más gratuito Pásalo Pásalo Pero es que le pase el líder a alguien Sí, mucha... Pero si le saca Le pasa el líder a otro No se preocupe, hijo Lo que pasa es que está la cosa Lo que sí que tiene que... No tiene que haber echado a nadie O sea, aún no tenemos Que no lo han echado a nadie Cuidado, un explosivo Allá Vale, ya está Vale, ya está Vale, está ahí sin todos, ¿no? Eh, creo que sí Espera, este es el monitor, ¿no? Ah, no, no está aquí A ver, esperar a... Recuerdo que... Vale, ya sé por dónde es ¿A quién sigo? A mí, a mí, a Gonza O a Cristian Vale Para que este pasillo ahí Con el reflejo en el suelo Siempre es el camino Y siempre para la derecha Muy bien Lo de ahora es fácil Lo de ahora es fácil A ver, yo os pongo Onde no se quiera poner nadie O no da igual Yo esto no lo sé Cómo va, eh Vale, hay que explicar Ahora, tranquilo Ahora te lo explican ahí Vale Ahora mismo el 0-0 Tiene que ir a la 2-2 Sí Pues mira, tú ponte en el 0-0 Que es fácil Fotos Vale Mira, te tienes que dar A esa, ¿no? Además, si saltáis vosotros A esta, ¿no? Los últimos Sí, a esta Pienso en una cosa Siempre empiezo por el 0 0-1-2, ¿vale? Es el 0-0-1-2, ¿vale? El primero es el 0-1-2, ¿vale? El primero es el 0-1-2, ¿vale? Hay que caer justo ahí Sí, siempre el primero Ah, y no te... Para llegar a un video no tienes que apoyarte en los demás Tienes que ir directo Porque si no, se caga todo Vale, vale, intentare Pero recuerda, siempre el primer No, vale, vale Se lo diré yo No, donde yo estoy no Tienes tu sección, tu propia sección Ah, vale, vale Mira, que te fija que tiene un número al fondo Te fija, ve La columna 1, bidón 3 Pues entonces te cuenta 1, 0 1, 2 y 3 A que el te salta hasta allá No, 0, 1, 2, 3 Bueno, por eso es 0 1, 2, 3, eso se acuerda de siempre 1, 2, 3 Vale, tengo la imagen ahora mismo Os puedo ir diciendo en que bidones hay que ponerse Ay, me ha afeitado ese ¿Qué hacéis? Y los otros 2 Aquí tira el pato Tira el pato A ver, pues seleccionad vuestras secciones Tomate Vale, hay mucho tiempo para saltar o... No, en sí tenemos todo el tiempo Vale, vale, vale Venga, pues me quedo yo en la 0, 1 Vale, pues tú en la 0, 1 Tienes que saltar en la sección 1 en la 2 Es que me he dado la vuelta 0, 1 es aquella de allí Sí, pero ¿qué bidón le toca? ¿Y qué filo? Eh, le toca la columna 1 El bidón de 2 Me quedo sin balas O sea, el tercero Vale Vale ¡Hola, qué cabrón! Vale, a ver Vale, ya estoy ya Sección 2 Es que tío, están tan pixelas en la imagen que no veo los números Sí, la sección 2 es aquí Vitorino, salta aquí Creo que es la fila 0 La primera La fila 0, bidón 0 No Ah, 4 La cual, la sección 2 La fila 4, bidón 0 Ah, vale Va al revés Tío, es que está al revés Tío, en la imagen 4, 0 es Vale Y la 3 sí que no me acuerdo Era la que estábamos para ir La 3 La fila 2 Es, espera un momento Que no Tengo que comprobar una cosa Vale Eh, es La fila 3 La última del todo La más lejana El bidón Vale Tiene que pagar un buen salto Ya está Vale, ha funcionado Vale Vale, saliros de ahí Sí, ahora nos tienen que decir el orden Tú dices el primer número, ¿no? Sí, yo digo la fila Vale Tú el bidón Yo el bidón Ahora que hay que hacer Ahora que hay que hacer Otra vez lo mismo Vale Sí, sí, pero ahora nos lo van a decir ellos Sí, ya lo van a decir Donde tiene que irse Otos, yo te tengo que decir la fila Y Omega te dirá el bidón que tienes que saltar ¿Vale? Vale Vale, Omega Sí, sí, sí Activa Activa Vale, venga Yo soy el primero Fila 1 Bidón 0 Fila 1, bidón 0 Fila 1, bidón 0 A ver, esperad, eh Tiene que iluminarse No, da igual, da igual Cuando nosotros nos cambien No, no, sí ¿Vale? Sí Ya está Siguiente Pila 3 Bidón 3 Vale, pues tienes 0, 1, 2, 3, 4, 4 Ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Vale, ya está Vale, el filo, pero ahí Pila 3 Bidón 1 Y ahora a mí la chunga, ¿no, cabrones? Sí Nada No 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 Para salirse pueden pisar los demás bidones, ¿o no? Eh... Sí, me los han abierto, he podido pisar y esperar a mí Esperad, 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 hay que esperarse aquí hasta que suene Hay que esperar a que se abra eso Vamos, Omega Y luego ya puedes hacer la croqueta por todos los bidones Ahí estamos Venga, ya se puede salir Vale Si esto ya una vez sabes hacerlo es fácil Por aquí, por aquí Vale, aquí está el monitor, lo activo Venga Bien Y este, este dan excepción así o sí, este coge Si, si no lo has cogido Con el personaje Dead Joder, potos Cuida, no te caiga Tiene complicación Que no Que no me meto por el hueco, tío Está muy gordo Tranquilízate 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 Ahora jod, eh Y se cae Cuesta, eh Cuesta, cuesta Si claro, estáis con nosotros empujando, cabrones Espérate, no te reanime, no te reanime No me ha dado nada, tío Que te parece un cuenca, tío A veces activado ya, ¿no? No, ¿por qué no me ha dado nada? Claro, porque ya las... Pues de las ha abierto No, no ha dado nada, si las ha abierto ya, no Te da la primera vez solo, eh Eh... Claro Pero ese manal, ¿no? No, no, no Solo una vez por el personaje No, no, no Este no se manal, este es una vez por el personaje Solo Ah, lol Es una vez en la vida Cabrones Me voy a caer otra vez Yalo, me caigo Yalo, que me caigo Yalo, que me caigo A mí no me... no me dio nada, tío Joder Ahora llega la parte más bonita de la de ahí Puta tensión Pues, ok He tenido más tensión al saltar ahora que en todo el juego Eh, no Tienen que llegar a los otros 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 ¿Has visto, Cristian? Tienen que llegar a los otros ¿Qué pasa? Ya voy, ya os abro la puerta Buah, estamos aquí sufriendo, eh Mira que bonito El Alberto está ahí que... Que partan los tobillos, gente Guau, salta en la cabeza de alguien No se ha caído No se ha caído Pero venga Te has tirado mejor dicho Cuidado aquí también los tobillos No se ha caído Que les den a los otros Deja la victoria, ¿eh?